qué onda que puede ser buenas cómo estamos que transita por sus venas mamabichos hijos míos trabajos de otro ahorita vamos para un lugarcito llamado sea central market que está más o menos exacto no tan tan en el downtown de los ángeles pero está en el centro de los ángeles lugar mejor llamado como downtown para el downtown así como en el mapa de downtown la que sale en call of duty por ahí vamos a andar ahorita ok sólo que ahorita vamos aquí a doblar a la derecha y vamos a pasar por el marcar tu par porque es famoso en marcar tu par aquí es famosito porque este lugarcito todo aquí donde vamos pasando ahorita es un lugar 100% latino o sea aquí no existen los gringos a la mierda los gringos de aquí los gringos se han ido de aquí este marcar tu par es un lugar muy famoso aquí en los ángeles california porque porque aquí es donde te hace ciudadano residente te dan los papeles si quieres hacer si eres guatemalteco y te quieres hacer mexicano te haces mexicano en este lugar es donde te dan tus papeles inmediatamente aquí es donde te hacen ciudadano en marcar tu par porque estoy hablando yo de eso porque obviamente te hacen ciudadano pero son papeles chuecos son no son papeles reales te apunta para allá no son papeles reales de lo que yo estoy hablando verdad ahorita vamos a pasar enfrente del parque van no nos vamos a bajar porque vamos para el centramar que un mercado es como un mercadito que está en el centro de los ángeles vamos a echarnos unos taquitos estos vídeos este vídeo lo vamos a hacer en dos partes miren vamos a pasar por aquí vamos a ver si hay un miqueros aquí le dicen miqueros a los que venden los papeles chuecos miren ahí vamos por centra por el marcar tu parte vamos a abrir un poco despacio todos esos patos que miran parados ahí todas esas personas son miqueros miqueros son los que hacen los papeles chuecos por el precio aquí de los papeles chuecos de más o menos de vamos a pasar al otro lado también si está tan grande existe el parque aquí aquí es marcar tu parte mire mire aquí es marcar tu parte de hecho no sé si si puedes grabar así para aquí para allá chequense todos esos patos que están sentados parados ahí todas esas personas que están paradas ahí todos ellos son miqueros venden los papeles chuecos porque hacen esto gente porque los papeles chuecos a mire 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 para apuntarlo apuntarlo a donde adiós mire uno un cabrón me estaba ofreciendo los papeles chuecos un cabrón me estaba ofreciendo papeles chuecos ahorita jajaja lo hubieras apuntado fuck no se vio ahorita solo o sea solo mira aquí lo pasa y ya le están diciendo a uno que si quiere papeles chuecos que pedo con la camarógrafa miren ahí está el parquecito este es el famoso marcar tu par para enseñarle a mi compa pedro campos que lo voy a traer a pasear aquí con los patos lo voy a traer aquí a la lanchita a darle la vuelta a la agarrados de la mano pedro y yo aquí ay pedrito tú y yo aquí baby este es el famoso marcar tu par gente el día que ustedes se vengan de mojados para para estados unidos y necesiten papeles pues les recomiendo que vengan acá los papeles son útiles para trabajar y la verdad que si los aceptan porque los hacen muy bien aquí los papeles chuecos bueno ya le dimos la vuelta al marcar tu par vamos a ir volando hacia central market mire ahí está tienen este lugar es 100% latino gente 100% latino sobre todo guatemaltecos salvadoreños hondureños ya si quieres ya punta para enfrente entonces vamos a agarrar camino hacia central market central market es un lugarcito donde mi a mi esposa y a mi y a mi hija a los tres nos gusta ir a echarnos unos taquitos de que son los tacos mamá de de que son de lengua, de cabeza ahí está de que te gustan a ti los tacos de cueritos de cueritos mi señora y a mi nos vamos más por los tacos de cuerito vamos más por los tacos de cuerito porque nos vamos a meter en el lugar donde hacen muy bien miren si logran haber allá enfrente se miran ya los edificios de los ángeles california miren aquí el sur estamos en el sur de el sur de california ahí está no es el como como dice smoky aquí es el champerillo aquí estamos en el champerillo smoky que dice que es el champerillo porque aquí no hay muchos edificios pero bueno para qué queremos tantos edificios no hay si es verdad no hay muchos edificios no es como nueva york nueva york es inmenso en nueva york todo es increíble pero pues este es los ángeles y esto es lo que hay y pues cada quien se acostumbra a su champerillo no no somos como smoky que smoky vive allá en una suite privada y toda esa cosa no vamos a enseñarles aquí un poquito a la gente que está parada miren gente miren raza puro latinos aquí gente puro latino el que el 97% de todas estas personas que andamos aquí no yo creo que el 99.9% si yo diría que el 99.9% todos ellos son inmigrantes gente no hay papeles no tienen papeles miren todos ellos somos personas inmigrantes todos somos inmigrantes voy a hablar voy a decir todos el que el que esté aquí y vino de inmigrante y agarró sus papeles sigue siendo inmigrante toda la vida hasta que te mueras hermano ¿me entiendes? si este no es tu país y agarras tus papeles eres inmigrante toda la vida pues allá están los edificios al fondo pues vamos a acercarnos bien a esos edificios para que ustedes chequen pues de más cerca a los edificios que más le puedo decir ahorita el día está horrible aquí en los ángeles entre el que se nubla sale el sol lluvia o sea el clima es bien anda en sus días el clima anda en sus días para que le vamos a mentir ay wey este pendejo brequeo de una vez pues miren raza estos son los edificios ese que está en medio el puntudo hacia arriba es el edificio más alto creo yo que hay acá donde siempre graban las películas y todas esas mamadas verdad miren aquí ya nos vamos acercando más al downtown chequen pues si mamá bicho ya les fui a hacer un tour a donde es que uno se va a hacer a hacer a no sé a nacionalizarse americano ahí en el marcar tu pares donde uno se hace residente americano que es lo que quieres a tener papeles mexicanos ahí te lo dan tenemos de todo miren nos vamos acercando a los edificios de los ángeles california no son mucho no son mucho pero están bonitos y esto es lo que hay lo bueno de aquí que cada ciudad tiene sus sus edificios altos por ejemplo yo quería la ciudad de santa mónica hay edificios altos quiero ir a cualquier ciudad hay edificios pero estos son los este es el downtown gente a ver si mi señora les logra uy yo creo que me vine mal me metí al harbour freeway que verga bueno enseñarles si si enseñarles ah no 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 me vine mal voy por la calle voy igual miren gente esta que va de allá eso que vamos pasando esas carreteras ahí se llama freeway se llama freeway es la ahí corre todo rápido como sería la autopista la autopista exacto que te lleva a todos lados de la ciudad no no nos venimos bien igual seguimos bien doblamos para allá no o seguimos recto yo creo que seguimos recto porque no se que calle estamos o en las 6 si amor en las 6 pues gente aquí oficialmente ya estamos en el downtown de los ángeles chequense el hijo de puta del bus que va a mi lado casi se me sube aquí oficialmente ya estamos en el downtown de los ángeles y pues si mamabichos les quería enseñar un poquito aquí del downtown no es la gran cosa no es la gran maravilla no es espectacular pero bueno esto es lo que tenemos verdad esto es lo que hay por aquí vamos por la hub y que más les iba a decir pues miren que nublado está el día hoy miren que nublado está loco el día pues ya que lleguemos al Central Market es un mercadito voy a seguir grabando y vamos a traer vamos a hacer en dos partes estos videos que les parece aquí vas a doble vuelta ajá aquí doblo a ver si sale vamos a ver ajá a ver si sale atrás es que las calles de aquí hay mucho one way si aquí está un poco complicado manejar aquí en el downtown hay muchas calles de one way y uno que está bien wey y uno que está bien wey para manejar se pierde hasta la cual hasta la tercera hasta la tercera entonces vamos a bajar a la tercera ajá vamos a bajar a la tercera y nos pasamos el 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 túnel ajá bueno aquí está bien así en los focales échate ese edificio que pequeñito el hijo de puta jejejeje chequense ese edificio gente tremendos edificios mamabichos pues este es un poquito un tour del downtown y del parque macarton 100% latino latino vamos a echarnos unos taquitos y ya que estemos en el central market adentro también voy a grabar a los chavos que cocinan a los que nos venden los tacos como vamos a hacerle el unboxing al taco jejeje y pues esto es todo lo que les quería enseñar raza ahorita que lleguemos ya al lugar donde vamos paro de grabar ya me pasé hasta la 2 ya valió verga no porque no no he salido en la 3 mira pero aquí en la 2 no puedes dar vuelta voy hasta la otra entonces la primera si cuanto llevamos grabando 10 minutos ok ya le vamos a parar gente ya que estemos adentro del central market central market es como un mercadito un mercado ahí andan todo tipo de personas de todo el mundo andan ahí de todo el mundo entonces ya van a ver al umbrales para allá oh ahí es la cárcel ahí es la cárcel mira gente donde esta atrás de ese de ese edificio grande es la corte y atrás están las cárceles las cárceles de aquí de Estados Unidos de los ángeles que pedo la primera y la gilf la caes si porque la que sigue es la propia por allá están las cárceles vamos a hablar aquí dejémoslo de unos 13 minutos cuanto vamos 11 dejémoslo de unos 13 minutos sale gente gracias por ese apoyo espero que este año les vaya muy bien a todos pues espero ese apoyo también en los videojuegos cabrones que no se le ve mucho lo que a ustedes les gusta es el desmadre de estos videos a ustedes les gustan más los videoblogs gente que pedo también apóyenme ahí con los videitos dándole like por lo menos echándose un ojito a ver que traigo de videos o si ustedes tienen alguna buena idea que me puedan dar para que a ustedes les guste un poco más los videojuegos pues estoy dispuesto a hacerlo y a traerles algo bueno verdad por mientras aquí estamos ya llegando a Centramar que miren en el edificio que está ahí en ese edificio así como de cemento ahí es el mercado para ahí es donde vamos y pues aquí vamos a parar de grabar y nos vemos allá adentro ok se me cuidan chau